¿Qué es San Isidro Labrador? San Isidro Labrador tiene su nombre, era un santo agricultor, era un trabajador, un trabajador que en este lugar que tiene 300 y pico de años, bajo la vocación de él, es que se formó primero en el solar histórico, una capilla, después una parroquia, después hoy la catedral. Bueno, todas las ciudades de San Isidro, Bécar, San Isidro, Martínez, Villadilina, Bulón, Acasuso, todas nos convocamos acá, todas las parroquias, todos los amigos, los comerciantes, los educadores, las mamás, los niños, los padres, todos venimos a este lugar para festejar. Aproveché la imagen de San Isidro porque es un trabajador humilde que trabajó el campo y supo dialogar con la tierra y acomodarse al ritmo de la tierra y lo comparé con el trabajo por la paz, que es un trabajo arduo, lento, parece que no se avanza, pero que sin embargo nosotros estamos empeñados en hacer que avance y en invitar al diálogo para que pueda haber verdaderos proyectos comunes y más allá de los gobiernos, sino políticas de Estado que puedan ir creando una cultura de la paz. Y desde que soy chiquita que venía con mis padres y me encanta la tradición y muy divertido, también una tradición de San Isidro que vale la pena mantener. Para ir a la procesión, yo vine para eso. Ella vino a traer a los chicos para que jueguen en la kermés. Está bueno, la verdad que está bueno. Que está bueno, ellas están divertidas, está bueno. Vine con mi hija porque venimos todos los años, nos divertimos un montón y me encantó que lo hagan de día porque siempre hacía frío y bueno, era medio complicado. Este año hubo algo muy piola que fue que el santo saliese antes a recorrer los lugares importantes, los tribunales, la prefectura, los clubes, los colegios, las escuelas, los... Bueno, todo eso hizo que se anotaran más instituciones o pidiesen por más instituciones para que estuviesen presentes, motivo de alegría por parte de los sanisirense. Yo creo que esto fue una creación de la comunidad parroquial. Esto lo hicieron los laicos, se lo propusieron al párroco y lo llevaron adelante. Este es el camino que tiene que tomar la iglesia. Es una manera de decir, la iglesia católica quiere ponerse más cerca y ponerse a disposición de aquellos que quieran, necesiten un descanso espiritual, una palabra o poner una intención, encomendarnos una intención. Me gustó mucho y jugamos a invocar al brazo del que se está hundiendo. Siempre venimos a ver la procesión y a festejar San Isidro Labrador. Es muy divertido y me parece que está muy bueno. Es espectacular, buenísimo, la verdad que está muy bueno. Juegos divertidos para los chicos y bueno, la verdad que está bueno que podamos tener un lugar que es de todo y usarlo todo, ¿no? Está bueno San Isidro Labrador así. Buenísimo, venimos todos los años a jugar con las chicas. Somos católicas y venimos a misa y también nos encantó esto de venir a jugar, así que fue salida para las tres. Gracias.